¡Adiós, soy yo chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Cada vez se le está cayendo más el evento a mi comadre SMTKM La vieja anda echando a sus artistas para afuera al por mayor La señora sola se va a quedar porque grandes artistas de la segunda generación están huyendo de esa agencia Así es comadre, seguramente a estas alturas ustedes ya se enteraron lo que pasó Y es que mi comadre Cristalito, Cristal de FX, anunció su retiro de SM Entertainment ¡Ajá comadres! Aunque todo esto todavía no es oficial porque SMTKM no ha dado una actualización acerca de si van a llegar a un acuerdo Si están platicando, si le están ofreciendo más dinerito a mi comadre No, varios medios de comunicación hablaron de que mi comadre Cristal pues nada más ya no está a gusto dentro de SMTKM Y mi comadre agarró su maleta, echó su peluca, echó sus tacones y vámonos De hecho, según los informes que surgieron allá en Corea del Sur Mi comadre Cristal desde hace un par de meses se ha estado reuniendo con otras agencias Con otras personas que están interesadas en explotar su talento Y es que pues hay que ser muy sinceras comadre La SMTKM me la tenía ya guardada en un cajón bien olvidada Nada más uno o dos proyectos al año De hecho, Cristal se ha desarrollado más en el ámbito de los dramas En el ámbito de la actuación Que dentro de la industria musical A pesar de que ha colaborado para SMTKM en diversos proyectos Como lo fue ser integrante de FX Y más tarde ser integrante de The Bullet Que era otro de los grupos Bueno, no grupos sino de los proyectos musicales que tenía SMTKM Luego más tarde hizo su debut como solista Pero más nunca se supo de mi comadre Luego de la agatada que le hicieron a mi comadre Jessica Así que si ustedes se quieren enterar de toda la chisma acerca de esta situación De la agatada que le hicieron a Jessica y después a Cristalito Porque pues el fandom p*** no es Nos damos cuenta Luego luego se notó que después de la salida de Jessica Pues se la agarraron contra mi comadre Cristalito Afortunadamente parece ser que este es el final de esa era Que todo eso va a quedar atrás Y mi comadre se está abriendo caminos ella sola Ahora comadre no vayas a hacer la p*** De irte a la agencia donde está metida la Jessica Si estás viendo que a la Jessica no me la promocionan ¿Qué te hace pensar que a ti si te van a promocionar? No comadre Putería y negocios no se combinan Regla de oro La putería, el marido, el novio, el amante, lo que quieras O el cuñado No se combina con los negocios Mala combinación Esa fórmula no resulta Ahí está la Jessica Hay mucho chisme que echar Así que quédense conmigo en la videa Compártanlo Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Para que así YouTube Les avise cada que yo suba una nueva videa Con la chisme coreano Pues bueno comadre Resulta que durante esta semana Algunos medios de comunicación Hablaron de la gran posibilidad que existe De que Crystal Integrante de FX Y parte de SMTGM Abandone la agencia Luego de 10 años de haber estado con ellos Y es que todo esto surgió Luego de que una fuente muy cercana A Crystal Le revelara a estos medios de comunicación Que Crystal Ha estado evaluando la posibilidad De abandonar SMTGM Y de que en los últimos meses En las últimas semanas En los últimos días Mi comadre se ha estado reuniendo Con algunas agencias de K-pop Con algunas agencias Principalmente de agencias Que se dedican a representar actores Y actrices Esto pues porque mi comadre Se centra más en la actuación Más que en la música Pero no ha dejado de lado El tema musical Según lo que revelaron Estos reportes Es que Crystal Ha estado en contacto Con algunas otras agencias Para abrirse nuevos caminos Y para llevar su carrera Más allá de lo que SMTGM Le pudo ofrecer Y es que Hermanas Recordemos que SMTGM Pues ha metido a una caja Y ha dejado abandonada Ya mi comadre Crystal Y no me la ha promocionado No hemos tenido noticias de música Algunos cuantos eventos Que ha hecho de moda Una que otra publicidad Para algunas marcas Eso sí Marcas muy importantes Muy de fancy Mi comadre se hace Modelo de pura marca cara Pero dentro del mundo De la actuación A pesar de que Había tenido muy buenos papeles Y a pesar de que Había participado En muy buenas producciones Que han gozado De mucha popularidad Alrededor del mundo Y con un gran elenco Como lo fue de Gears Pues mi comadre No ha tenido la suerte De tener proyectos Bastante populares O más bien SMTGM No se había encargado De promocionar su carrera Como actriz Por otro lado Sí la hemos visto Participar en algunos Cuantos dramas En los últimos años Pero no como quisiéramos Mi comadre Crystalito Es una de las Idols Fácilmente reconocible Dentro del mundo Del K-Pop Dentro del mundo Del entretenimiento Y el público coreano Ya la ubica Y la apoya Y aunque muchos Y aunque la propia agencia Trate de decir Que no tiene nada Que ver el asunto De Jessica Que es hermana De Crystalito Pues al final de cuentas Si terminó influyendo En la relación Con la agencia En sus promociones Pero miren Ahorita vamos a hablar De eso Resulta que Luego de que Estos informes De que Crystal Está evaluando La posibilidad De salirse De SMTGM Una fuente Cercana A SMTGM Declaró A través De un comunicado Que efectivamente El contrato Exclusivo Que tiene SMTGM Con Crystalito Llegó a finalizar Durante este mes De agosto Pero que actualmente Están platicando Con ella Para ver si llegan A un acuerdo Para ver si vuelve A renovar su contrato Ahora comadre Ya tienes evidencia De que mis comadres De esta agencia Pues no te promocionan Como porque Te vas a quedar ahí Si tú ves Que allá afuera Hay más oportunidad Que en la agencia En la que estás Adelante Huye Corre Comadre Agarra tu tacón Tu peluca Tu maleta Y vamonos Chinga su madre A donde te lleve El viento Cual ave fénix Comadre Pero si tú ves Que allá afuera Está peor Que dentro De SMTGM Pues igual No te arriesgues O sea mira Ya es tu decisión Ya tú Como te acomode Comadre Como te acomode Si tú crees Que saliéndote Vas a tener Más oportunidades Adelante Agarra tu maleta Y vamonos Comadre Puro brinco Brinco En tacón del 14 Si tú quieres Si ves Que allá afuera Vas a pasar La penuria Y ves Que no te va a funcionar Pues igual Evalúa Quedarte otro ratito Dentro de esta Comadre Porque al final de cuentas SMTGM Si tiene mucha influencia Dentro del mundo Del entretenimiento Y al estar dentro de SMTGM Tiene la protección De tener una agencia Bastante poderosa Tiene la protección De pertenecer A esta agencia Y le da Cierto estatus A mi comadre Le da cierta categoría Diferente Si se va A otra agencia Y empieza Desde cero Hay que ser muy críticos Comadres Porque Todo el fandom Está muy contento Ay si La comadre Ya se salió Si 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 Ja 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 Si muy contentas Comadre De que se salga Eso nadie lo niega También nadie niega Que SMTGM Le ha hecho la gatada A Cristalito Pero Pues no es como Nada más Tomar la decisión De salirse E irse a probar suerte No comadres Porque aquí Se está jugando Su carrera Y hemos visto Comadres Que hay idols Que pertenecen A grandes agencias Y que han pertenecido A grandes grupos Que han marcado El K-pop Cuando se salen De estas agencias Y buscan suerte Y empiezan Desde cero Con nuevas agencias Que a veces Son más pequeñitas Y que a veces No tienen la experiencia De estas grandes agencias Pues terminan En conflictos Terminan en demandas Terminan No haciendo nada Y terminan Peor de que Como estaban allá adentro Por lo menos Allá mi comadre Tiene un contrato exclusivo Que trabaje o no trabaje La SMTGM Le tiene que estar pagando Eso si comadre Porque su sueldo Asegurado ya está Porque no se si sepan Comadres Pero cuando un idol O cuando un artista En el país que sea Firma un contrato De exclusividad Con una empresa Con una agencia Con una televisora No importa Si ese artista Si ese idol Está o no trabajando Ellos siguen recibiendo Porque tienen un contrato De exclusividad Digo Va a depender De muchos factores Y va a depender De las cláusulas Del contrato Pero de que tienen Un dinerito asegurado Trabajen o no trabajen Eso si comadres Lo tienen asegurado Porque por eso Se llama Contrato de exclusividad Lo que quiere decir Que tu como idol Que tu como artista No te puedes ir Con otra agencia Porque por eso Te están pagando Y la forma De asegurar Esa exclusividad Y la forma De asegurar Que ese idol O artista No se vaya No se vaya A trabajar Con otra empresa Pues es Pagándole un dinerito Por sus servicios Y por esa exclusividad Aparte El dinero que ganan Por trabajar En otras producciones Esto miren Es tema De mi comadre Cristalito De ver donde le conviene Y donde no Eso si comadre Si te quedas Dentro de ese Mechichemen Porque digo Como fans Tampoco nos vamos a enojar Si te quedas Dentro de ese Mechichemen Porque tu ya evaluaste Bien tus posibilidades Pero si te quedas Con esa vieja loca Pues eso si En el contrato Pon Que pues te consigan Más cosas Para que si tu al rato Quieras demandar Y quieras defenderte Tengas como hacerlo Para que no te vayan A hacer la gatada Porque esa señora Experta En tumbarles el evento A los artistas Es comadre Y entonces también No Ahora Espérate Cristalito Porque hay muchas cosas Que evaluar Cristalito Si te vas a salir De ese Mechichemen Salte contenta No te pelees Con nadie No les azotes La puerta No los insultes Porque esa vieja Es rencorosa Y si al rato Se le ocurre Tumbarte el evento Porque te enojaste Con ella Ay no comadre Mira tu ya estuviste Allá adentro Y tu sabes Como es eso Entonces comadre Si vas a terminar Tu contrato Con ese Mechichemen Aunque los odies Y aunque ya estés Harta de ellas Pues mira Ponles cara bonita Porque al rato Uno nunca sabe Ya ves que esa vieja Se le trepan Las cabras a la cabeza Y se vuelve loca Ya ves lo que le ha hecho A otros grupos A otros idols A ex integrantes De Super Junior Y a tu misma hermana Comadre Tu tienes la experiencia Al lado Ya ves como le fue A la comadre Jessica Afortunadamente Mi comadre Ha sido muy luchona Muy trabajadora Muy chingona Lanzó música Tiene su marca de ropa Vende ropa por catálogo Vende topper Vende abón Todo lo que quieras Pero pues de que le hicieron La gatada Le hicieron la gatada Pues miren Resulta que Cristal Es la hermana De Jessica Young Jessica Young Ex integrante De Girl Generation Que en 2014 Se sale del grupo Por una serie De conflictos Malentendidos Cosas raras Que sucedieron allá Que ni el mismo Fandom sabe Porque nada más No nos dieron más detalle Nada más un día Amanecimos Con la noticia De que la Jessica Ya se había salido Del grupo Había terminado Su contrato Con la SM Se fue bien Emperrada Y que se iba Para China A triunfar Con su marca De ropa Blanca y clara Eso si mi comadre No fue nada tonta Porque no hizo Mucho escándalo El escándalo Fue más por la salida Del grupo Que por todo Lo que estaba pasando O sea Como por el detrás Y esas cosas Y aparentemente SM2J Y Jessica Llegaron a buenos Acuerdos Porque Digo llegaron A buenos Acuerdos Porque esto No se hizo Un pleito Legal De años Sino que En un par De meses Todo esto Ya estaba Solucionado Jessica Young Metió Sus abogados La SM También metió Sus abogados Terminaron su Contrato Y no fue Un pleito Tan Dificultuoso Como lo ha sido Con otros Integrantes De EXO Por ejemplo Que han sido Problemas legales Y de ir a la corte Durante años Pero a partir De ese momento Todo el fandom De SM2JM De FX Y de Girl Generation Se preguntaba Que pasaría Con Cristalito Dijimos Aja Ya se fue La Jessica Se fue La hermana mayor Que pedo Que va a pasar Con Cristal Si se queda Obviamente Va a haber Una tensión Entre la agencia Y ella Y obviamente Va a haber Ahí una dificultad Y se empezó A notar Porque FX Venía promocionando Cristalito Era una de las Visuales Más importantes Dentro de SM2JM Tenía muchos Contratos Con publicidad De hecho Durante mucho tiempo Cristal fue comparada Con Yuna No solamente Por su parecido Sino porque Muchas marcas La buscaban Al igual que a Yuna Entonces Cristal Iba en ascenso Iba en ascenso En publicidad Estaba participando En dramas Un año antes Había participado En The Hears El público Había elogiado La participación De Cristal Dentro de The Hears Su personaje Fue uno de los Más importantes Y de los Más memorables E incluso Fue muchísimo Más reconocido El personaje De Cristalito Que los dos Protagonistas Que eran Park Shin Hye E Emi No ¿Por qué les digo esto? Porque el público Coreano Nombró A la pareja Formada por Cristal Y por uno De los integrantes De C&Blu Dentro del drama Como la pareja Más popular De el año 2013 Se ganaron El reconocimiento Del público Como la mejor Pareja Como Best Couple Y entonces Pues esto le dio Mucho reconocimiento A Cristal Pero ¿Qué pasa? A partir de 2014 Con la salida De Jessica Pues las promociones Y las actividades De Cristal Van disminuyendo Cada vez más No se sabe Si fue por Algún tema Que tuviera con la agencia Porque ella Ya estaba emperrada Con la agencia Y es que miren Comadres No debió haber sido Nada fácil Para mi comadre Cristal Estar dentro De la misma agencia Que le dio Tremendo cachetadón A mi comadre Jessica Young Y que le hicieron La gatada De tumbarle su evento Y de ponerla a decidir Entre el grupo Y su marca Es karma Comadres La SMTG Está dejando de ser Una de las agencias Más importantes Del K-Pop Porque hay otras agencias Que le están comiendo El mandado Entonces Eso se llama karma Por no cuidar A tus A tus idols Yo te amo SMTG Te amo muchísimo Eres mi agencia favorita Ahí están mis niñas De generación de niñas Ahí están mis ex Mi super junior Mi chula Hermosa Preciosa Te adoro SMTG Eres mi agencia favorita Te lo juro de verdad Eres mi agencia favorita Me caes muy bien Somos mejores amigas Pero entre mejores amigas También nos decimos Las verdades Y una de tus verdades Es que eres una vieja culera Entonces Yo te adoro Te lo digo Con todo el amor del mundo La carrera de cristal Evidentemente Empieza como que A disminuir Hace menos apariciones públicas Las revistas Ya no la buscan O bueno Al menos Ya no aparecen revistas Ya no aparecen programas De variedades Ni en programas musicales Hace dos o tres Apariciones al año Estaba muy concentrada Al principio En el programa Que tenía con Jessica Young Que después En el año 2016 Hicieron una segunda temporada Porque el programa Le estaba yendo muy bien Se le veía cada vez menos Dentro de los proyectos Que tenía SM Entertainment Tanto musicales Como dentro de la actuación Ya no participó En SM Station Ya no participaba En The Ballet FX Dejó de promover Cada una de las integrantes Empezó a ir por su lado Y las únicas apariciones Que tenía Cristal Con SM Entertainment Eran dentro de los SM Tome Lives De los conciertos Que hacían alrededor del mundo Pero pues Nada más participaba Con una o dos canciones A veces no estaba Dentro de la alineación Y entonces Mi comadre Empieza a mantener Un perfil Cada vez más bajo Cada vez más bajo Hasta el punto De que el público Pues ya no Se acuerda Tanto de ella Porque no la hemos visto En proyectos nuevos Ahora todo el fandom Cuando se revela Que posiblemente Cristal ya vaya a terminar Sus relaciones De 10 años Con SM Entertainment Todo el fandom De que Jazz Queen Jazz Mama De hecho yo también Soy de los que digo Eso comadre Libérate Como Sakura Card Captors También muchos fans Están opinando Que se vaya A la agencia Que representa A Jessica Young Que es la agencia Que le pertenece Al novio O ex novio De Jessica Young No sabemos Si todavía andan Estas dos Pero Pues no hermana No vayas a cometer La sonzada De irte A esa agencia ¿Por qué te ¿Por qué les digo esto Comadres? Porque ya vio Ya viste Cristalito Que a Jessica No me la promocionan Que nada más Hicieron llamarada De petate Que nos emocionaron Un tiempecito Con las promociones De Jessica Que Jessica va a regresar Lanzaron dos o tres canciones Y hasta ahí Se quedó comadre Ya no hay lanzamientos De Jessica Jessica desde hace Algunos años atrás Está inactiva Entonces Si tú estás viendo Que a tu propia hermana No la promocionaron Y que luego hubo pedos De 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 contratos Con otras Marcas Y que ahora Tu hermana Le debe una cantidad De dinero horrible A una marca Pues hermana No vayas a ser la sonzada De irte a meter a esa agencia Porque lo mismo Si sales de una agencia Que te tenía en un cajón Abandonada Y en la bodega Te vas a otra Que ni bodega tiene Que ni Con eso te digo todo Ni bodega tiene la otra Entonces Te van a tener Por allá arrumbada Comadre Entonces no Piénsalo bien Búscate una agencia Que si te vaya a promocionar Que si tenga presencia Dentro de Coreas Y mira Si el público coreano Te da la espalda Comadre Y te hace la gatada Ay no Ahí si hay Hay que preocuparnos Porque ya sabemos Que esas señoras De que se vuelven locas Sepultan la carrera De quien sea Entonces Comadre Mejor Muy amiga De las coreanas Y Y también El hecho Ay no es que hermana Hay muchas cosas Que pensarse aquí Y que evaluarse Por eso Pobre de mi comadre Cristal Porque esta no es Una decisión fácil Porque si se va Con Jessica Si se va A la agencia Que representa Jessica Uy no Para que quieren Que el público coreano Los internautas La tachen De traicionera Ojalá veamos Música Proyectos nuevos Verte en un drama En una película Verte triunfar Ganando y como siempre Demostrándole A la S Que tu solita Eres chingona Y que ellos Están perdiendo de ti Y que tu no perdiste nada Al contrario Ganaste más Las que perdieron Fueron ellas Si te dejan ir Entonces comadre Te mando la bendición El beso El abrazo Las albricias Todo lo que quieras Nuestro corazón Está contigo Y con tu hermanita Jessica Porque miren Aquí en este canal Amor para Jessica Hay un titipuchal Siempre y cuando Comadre No nos vayas a hacer La gatada Con tu nuevo libro O sea Yo tengo miedo De ese libro Que va a sacar Jessica A John Porque Jessica Ya dijo Que va a revelar Todo en ese libro Y me da miedo Por varias cosas Miedo Porque nos vaya A revelar Que pasaron cosas Muy turbias Dentro del grupo Y que si vaya A dejar mal paradas A mis otras Ocho comadres Miren Yo de que deje mal parada A la A la agencia Me da igual Porque la agencia Se puede recuperar Pero donde me deje mal paradas A mis otras Ocho comadres El público Se va a ir como Buitres En contra de ellas Y me da miedo Que me vayan a cancelar A mi Yuna A mi Tellón A mi Tiffany A mi Sony A las otras Luego también Me da miedo Comadres De que S.M.J.M. Vaya a tomar Alguna acción En contra del libro De Jessica O de la misma Jessica De que por ahí Se le vaya a escapar Algo a mi comadre Y hacer referencia Directamente A la agencia Y se vaya a volver Loca la otra Y ay no Yo le estoy rezando Mucho A todos los dioses Coreanos Para que a mi comadre Jessica Le vaya muy bien Para que se recupere Para que nos saque música Ahora Esperando que Cristalito Se vaya con otra Nueva agencia Y no con la de Jessica Ojalá puedan colaborar Para música Para un nuevo reality show Porque son muy divertidas Ellas son muy locochonas Y sus reality shows Son muy divertidos Entonces pues bueno Pues miren Este video Que yo supuestamente Iba a ser bien cortito Ya se hizo bien largo Comadres Pero teníamos que hablar De toda esta situación Pues resulta Que además De lo de Cristal Y su salida De SMHQM Durante esta semana Se habló mucho Acerca del próximo grupo Que planea debutar SMHQM Del próximo grupo femenino No se sabe mucho Pero una fuente Del mundo del entretenimiento De Corea Reveló a los medios De comunicación Que SMHQM Ya se encuentra En los últimos preparativos Para debutar A un nuevo grupo femenino Que aparentemente También va a estar integrado Por cuatro miembros Y que se supone Que este grupo Iba a debutar Hasta 2021 Pero están acelerando El paso de las cosas Al igual que otras agencias Que planean debutar Nuevos grupos Durante esta segunda mitad De 2020 Aparentemente Los rumores Que se corren Dentro del mundo Del entretenimiento Es que SMHQM Planea debutar A este nuevo grupo femenino Por allá del último trimestre De 2020 Lo que quiere decir Que podría ser En el mes de octubre Noviembre Diciembre Hay que estar De que al pendientísimo Obviamente la agencia No ha revelado Nada acerca de esta situación No ha dicho Si es cierto Si no es cierto Todo esto Han sido rumores Dentro de los fandoms Dentro del mundo Del entretenimiento También poco se conoce De las posibles integrantes De este nuevo grupo No se conoce Del concepto Porque según Lo que informaban También Es que las integrantes De este nuevo grupo De SMHQM Podrían ser Las integrantes Del proyecto De SMRowkies El fandom Se empezó a preguntar Si podría ser posible Esto Porque Algunas de las integrantes De este proyecto Ya no pertenecen A la agencia Algunas integrantes De SMRowkies Se salieron hace tiempo De la agencia Y ya saben Comadres Las teorías locas Que surgen Dentro de los fandoms Entonces muchos opinan Que el debut Del nuevo grupo Femenino De SMHQM Podría Tener algo que ver Con la salida De Cristal Dentro de SMHQM Que les digo Todavía no es oficial Entonces pues miren Hay que esperar Hay que esperar A que SMHQM Confirme Si es que va a debutar Un nuevo grupo Femenino Este año Lo cual a mi Me emociona mucho Comadres Porque Vieja Ya es hora De SMHQM De que nos des Grupo femenino Nuevo Porque si Mucho grupo masculino Los NCT Las unidades de NCT Los sexos Los SuperM Pero ajá Y los grupos femeninos El único grupo Que tienes Es la Red Velvet Hasta aquí Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja De descripción Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye